Hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien porque miren lo que vamos a preparar el día de hoy esta súper receta que está muy buena vamos a preparar todo lo que ustedes ven se va a preparar en este vídeo lo cual va a ser la gelatina es muy similar llamada panna cotta con frutos rojos vamos a preparar también lo que es el culis con de frutos rojos que sin duda está buenísimo ya que tenemos el día de la mamá a la vuelta de la esquina y el día del niño también preparamos varias presentaciones para que vean que aunque no tengan molde en casa lo pueden preparar en vasos de vidrio y también va a lucir muy pero que muy bien esto es ideal para mesas de postres que están muy de moda bueno chicos pues vamos a dejar de ver esta delicia y ahora les cuento los ingredientes que vamos a necesitar miren acá tengo lo que es de la panna cotta que es un litro de crema para batir una taza de azúcar media taza de agua y tres sobrecitos de grenetina que son 20 gramos como cada sobre tiene 7 pues voy a ocupar tres entonces por cada litro de crema van a ser 20 gramos de grenetina vamos a ocupar también frutos de los que ustedes quieran aquí tenemos fresas este moras azules frambuesas zarzamoras lo ahora sí que lo que ustedes quieran poner está bien una cucharadita de maicena y un cuarto de taza de agua también vamos a ocupar el jugo de un limón y moldes los que quieran ustedes utilizar ya sean de silicón de metal o vasos también es muy aceptable vamos a comenzar por prepararla que es como la panna cotta que es muy similar a una gelatina vamos a vaciar nuestra crema para batir aquí que pueden utilizar muy muy bien la heavy cream que venden en eeuu o half and half también funciona le voy a agregar solamente tres cuartos de la taza de azúcar y vamos a reservar un cuarto para más adelante lo que quiero hacer en este punto amigos es que quiero que esta crema hierva ok no la vamos a batir mucho porque como estamos usando crema para batir si la batimos pues la vamos a montar como para chantilly y no queremos eso entonces ahí vayanle moviendo cada un minuto cada 30 segundos nada más para prevenir que no se nos vaya a quemar o a pegar porque esta crema si es algo gruesa ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar muy poquitita vainilla la verdad no es mucha esto no lo puse en los ingredientes porque es opcional la verdad que lo pueden hacer también sin ella pero a mí sí me gustó ponerle un poquitito mientras comience a hervir la crema lo que voy a hacer amigos un consejo muy útil para esta receta que voy a engrasar los moldes ok en este caso solamente estoy poniendo un poquito de aceite en una servilleta para ponerle la más mínima cantidad posible a los moldes si tienen de ese spray para este que se llama pan que es también para que no se pegue también lo pueden utilizar para esto de hecho es más fácil porque nada más le dan un poquitito y ya acá tengo la grenetina voy a vaciar los tres sobrecitos en en este acá y le voy a agregar el agua encima este es un nuevo método que aprendí porque anteriormente era al revés yo le agregaba y llenaba el agua y encima le agregaba la grenetina pero parece que es más fácil así este primero agregamos la grenetina encima le agregamos el agua como ustedes se acomoden el chiste es de que la grenetina quede perfectamente mezclada para poderla hidratar y de preferencia les recomiendo mucho utilizar el agua fría porque si está un poco tibia o algo como que se hacen grumos entonces nada más vamos a asegurarnos que esté bien bien mezclada y la vamos a dejar reposar unos dos minutos en lo que comienza a hervir la crema que en este punto ya está hirviendo ya le bajé o más bien le voy a apagar porque no es muy recomendable agregarle la grenetina en temperatura muy alta entonces ya que hirvió ya le apague a la crema y ya que le apague le voy a agregar la grenetina ok esto pues va a ser facilísimo sólo se le va a hacer se va a hacer así y aquí se va a comenzar a disolver con la calor que tiene tratar de este de deshacerla muy bien se van a tardar unos tres o cuatro minutos pero asegúrense que si se disuelva bien porque si no van a tener grumos en su gelatina y aquí ya lo voy a comenzar a agregar a los moldes ya tengo engrasados todos los moldes hasta estos que son de silicón es mejor porque ya más tarde no batallamos ok entonces voy a terminar de llenar todos mis moldes que tengo aquí que va a ser este de corazones y aparte que tengo aquí como que tiene un hueco en medio y voy a agregar también un poco de la mezcla a algunos vasos como les comenté para dar un poquito de variedad ya que tengan todos los moldes llenos metamos al refrigerador para que se cuaje y ahorita lo revisamos como en unas dos horas vamos a preparar el delicioso culis que tengo aquí frambuesas zarzamoras y fresas estos son los tres que yo utilicé para esta receta el cuarto de taza de azúcar que me sobró de un principio se lo voy a agregar en este momento no hay necesidad de que se le agregue agua a menos que ustedes quieran que les quede un poquito más aguadito su culis o la mermelada que vamos a hacer ahorita entonces solamente lo vamos a dejar aquí que se derrita el azúcar y no no va a tomar mucho tiempo de hecho va a tomar como que les puedo decir unos 10 minutos hacer este culis a mi me encantó esta receta porque se me hace que voy a dejar de comprar la mermelada y todo eso que tiene un montón de endulzantes y cosas artificiales no toma mucho tiempo hacerlo y tiene un sabor excelente aquí ya pasaron como unos 4 minutitos y miren ya está sacando un colorcito, lo vamos a dejar aquí a fuego medio hasta que toda la fruta esté deshecha mientras tanto voy a mezclar la maicena que era una cucharadita con un poquito de agua que es más o menos como un cuarto de taza de agua lo voy a mezclar porque esto lo vamos a utilizar para espesar nuestra mermelada o el culis entonces eso ya lo tengo listo miren ya pasaron otros cinco minutitos ya la fruta se ve bien deshecha ojalá pudiera ustedes soler esto que está muy bueno y miren lo voy a poner aquí en un platito blanco para que ustedes bueno puedan ver ese color tan bonito que tiene entonces ya que lo tienen así que ya en su mayoría es más este ya está todo bien deshecho ya está en su punto para que le agreguemos la este maicena hidratada se le agregamos y mezclamos muy bien por el momento se va a ver como que va a agarrar un colorcito medio blanco y todo pero no pasa nada como vaya pasando el ratito se va a ir desapareciendo y va agarrar otro color aún más interesante va agarrar un color muy un rosadito muy brillante un tip que les voy a dar es que la maicena tarda dos minutos en cocinarse o sea que no se preocupen por porque si queda crudo o eso con dos minutos le vamos a dar aquí de más y les voy a dar un tip al final de esto que va a hacer que los sabores de esta mermelada sepan aún más ricos le vamos a exprimir medio limón nada más y vean ustedes la diferencia de sabor si quieren este aparten un poquitito de este y pruébenlo el antes y el después y van a ver que el sabor sin duda es otro entonces pues ya que le agregamos el limoncito sólo lo vamos a dejar un minutito más aquí que se cocine lo vamos a apagar y listo ha quedado ya terminado este culis de frutos rojos que yo no puedo dejar de estar me lo comiendo me agarró como un vicio de esto ya que tenemos nuestras gelatinas cuajadas con nuestros mismos dedos las manos bien limpias vamos a tratar de despegarlo de las paredes del molde tanto de todos los lados entonces voy a tomar un platito de los que tengo aquí y lo voy a voltear para que vean como nos quedó obviamente este va a ser el más fácil ustedes dirán que se ven muchas gelatinas lo que pasa que yo hice el doble por eso se ve mucho pero este si ustedes quieren hacerlo multipliquen las cantidades por dos acá también ya voy a desmoldar estos corazoncitos que apenas el día de hoy me llegó el molde lo encargue precisamente para esto y son muy fáciles de sacar y además se ven muy muy bonitos ya que tenemos todo esto desmoldado ahora viene don manuel a ayudarme un poco bueno aquí tengo mi decorador estrella que va a decorar uno de estos postres que están muy ricos y ya decoré uno aquí como pueden ver vamos a hacer lo mismo ponerle un poco un poco de coulis bueno puedo con una charadita y media de coulis ahora vamos a ponerle una mora y una salsa mora y vamos a ocupar un pedacito de menta que aquí mi ayudanta super estrella me está pasando miren así queda tiene el coulis tiene un color rojito bien interesante muy bonito y además de todo está super rico el coulis y la gelatina esta de este panacota que está delicioso vamos a seguir decorando los demás platitos que tenemos aquí bueno ahora va a decorar los demás de hecho yo hice dos litros hice el doble de la receta que les di para que me para darles varias ideas de como lo pueden decorar y también porque aquí somos muchos en casa sí también aparte bueno vamos a continuar con nuestra decoración esto sí se ve muy bonito hasta uno se inspira para decorar bueno aquí ya terminamos de poner las frambuesas y las moras ahora vamos a ponerle un poco de coulis queso que es lo que más quedó rico el coulis tiene un sabor bien bien rico esta receta está muy buena para ahorita que viene el 10 de mayo sin duda es un postre que pueden hacer a las mamas y tengan por seguro que las van a impresionar así es porque si está muy rico esto no se les vaya a ocurrir la idea como miren que lo licue acá está y miren me quedó otro color más que no me esperaba entonces tuve que volver a hacer otra veces lo hice dos veces si quieren más ideas a ver ahora vamos a decorar un corazoncito o el otro que tiene cuatro miren bueno así se ve muy bonito bueno y ahora vamos a decorar este vamos a decorar así de coulis más o menos una cucharadita vamos a ponerlo ahí agarramos otra más ponemos de este lado y una última aquí vamos a agarrar moras vamos a recorrer así de esa forma bueno vamos a ponerle una chiquita ahí con un pedacito de menta como pueden ver se ve muy muy bonito y bien original dice jesse a ver ahora esta ya veo por eso me gusta llamarle a don manuel para que me ayude porque se la raja en esa a ver vamos a ver que otra cosa se inventa aquí don manuel pues aquí casi vamos a hacer lo mismo que en el otro vamos a poner poquito de culis vamos a tratar de no manchar nuestra panacota para que sea un trabajo limpio y por qué bueno aquí se esmero jessica y para que le echemos a perder todo su trabajo le parece es un postre que se tiene que hacer la presentación elegantemente ahí quedó ahora vamos a agarrar cuatro frambuesas una fresita vamos a partirla por mitad y después volteamos y después volteamos y volvemos a partir nos tiene que quedar en cuatro así de esta forma vamos a ponerla ahí en el centro bueno y para terminar pues vamos a ponerle una hojita de menta a ver si de esa forma a ver que piensan si quedaron bonitos o no déjenos saber bueno pues ya termine miren ya esta si son noche ya hasta ya no se ve muy clarito pero por fin quedó bueno terminamos porque manuel me ayudó con la parte menos importante la que es para decorar si es la menos importante bueno pero no no es cierto le quedaron muy bien excelentes presentaciones verá y bueno vamos a probarlo mmm no hombre tienen que probar esta receta en serio no tienen que dejarla pasar porque esta buenísima es más si quisieran hacer una gelatina de estas de mosaico con este culis de frutos rojos también quedaría muy bien pero así como esta mmm sin palabras esperamos que les haya gustado si lo hacen déjenos saber si les gustó yo sé que les va a encantar si nos quieren ayudar en el canal ya saben suscríbanse denle like a este video y nos vemos hasta la próxima adiós adiós